Vamos a ver este turrón de pisada lunar. ¿Veis que por fuera? Tampoco nos dice nada, ¿vale? No nos dice gran cosa. Le pego el cajo. ¡Ya! Os pido disculpas. ¡Toma! ¿Lo habéis escuchado que ha crujido? Se nota, se siente. La frambuesa está presente. ¿Ves que lleva como trocitos de frambuesa? Es que los lleva dentro. Os acordáis que esto lleva un 2% de frambuesa. Recordemos, turrón de pisada lunar, que todavía no se ha dado muy bien qué es. Tiene algo que cruje, algo que no. Y a ver en mi hocico qué tal está esto. Dicho eso, vamos a por el siguiente. Yo le tiraría el de pisada lunar. Es que me llama, o sea, no entiendo esto de qué es de pisada lunar. El nombre ya me parece de ser muy flipado en la vida, ¿no? Nos ponemos aquí un poquito de zoom y vamos a ver esto de turrón de pisada lunar. ¿Qué narices significa? Pues es un turrón que tiene cobertura de chocolate con leche. Un cacao mínimo 36,5. Que a priori no es gran cosa para los que estamos acostumbrados a chocolates de 75, 80, 85%. Que lleva su azúcar, su manteca de cacao, su leche de nata en polvo, pasta de cacao, lactoso en polvo, materia grasa láctea, leche de nata en polvo, embulgente, licita de soja, aroma natural de vinila. Todo el rato ves que es lo mismo, ¿no? Este va a llevar varias fases también. Cobertura de chocolate negro. Ah, este es del 60%. Ojo, aquí porque aquí vamos a tener un cacao por un lado, que es casi el doble que el otro, prácticamente. O sea, vamos a tener diferentes fases. Yo creo que es el de dentro. Vale, viendo la foto va a tener como esas dos fases. Pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente, licita de soja, vainilla. Ahora aquí nata y avellana 11%. Avellana interesante. Azúcar, barquillo, little boat. Tiene barquillo, o sea, tiene una galletita debajo, entonces. Almiro de maíz, azúcar, harina de altramuz. Ojito, que el altramuz, veis que está resaltado, el altramuz es uno de los 14 alérgenos de obligado etiquetado. Yo creo que es el más triste, el más olvidado, porque altramuz es lo que menos se consume, pero bueno. Emulgente, licita de soja, espesante, goma, garrofín, zumo de limón, vainilla en polvo, canela en polvo, azúcar invertido, frambuesa 2%, jarra de glucosa fructosa, esencia natural de romero. Ojo, Berto Romero aquí, al 0,2%. A ver ese toque si lo notamos, ¿no? Sorbato potásico y sal. Es curioso que también lleven sal. Seguramente con algún propósito tecnológico y no de sabor, entiendo. Contenido en trufa, 33%. Vamos a ver este turrón de pisada lunar. Lo abro, te abro, open, 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 open. Uy, qué bonito. Ah, qué gracioso. Mirad, lo han puesto. He visto que antes había un dibujito de frutos rojos. Aquí hay una especie de pisada, pues eso, de pisada lunar. ¿Veis aquí? El tío que pisó la luna. Que mucha gente dice que es un montaje. También hay gente que dice que la tierra es plana. Y que Herbalife hace bien para la salud. Hay gente de todo tipo, ¿no? Vale, a priori, este me recuerda, gente, al de Mojito y al de Ginebra. Por la textura blandita, ¿vale? Veis que por fuera tampoco nos dice nada, ¿vale? No nos dice gran cosa. No nos proporciona demasiada información así de interés para el cuerpo. Vamos a proceder a abrirlo. Primera vez que leo etiquetas que veo al Tramud. Yo creo que también, ¿eh? Al Tramud ese gran desconocido, ¿no? Vamos a proceder a pegarle el tajo. Le pego el tajo. ¡Ya! Vale, os pido disculpas. Pero bueno, ya sabéis lo que hay. Tampoco sé que os vais a sorprender. Voy a abrirlo por el lado largo. Toma. ¿Lo habéis escuchado que ha crujido? Eso es el barquillo. ¡Ay! Lleva frambuesa por dentro. Se nota. Se nota, se siente. La frambuesa está presente. A ver, por aquí lo acerque. Estoy viendo esta fantasía que yo veo. ¿Qué os parece? Turrón de pisada lunar. Ahí me enfocas. Ahí está, papá. ¿Ves que lleva como trocitos de frambuesa? Y no son del de antes, ¿eh? Es que los lleva dentro. Os acordáis que esto lleva un 2% de frambuesa. Está ahí como por ahí desperdigada, ¿no? Recordemos, turrón de pisada lunar. Que todavía no se ha dado muy bien qué es. Tiene algo que cruje, algo que no. Y a ver en mi hocico qué tal está esto. A ver, si a esto le llamas turrón de chocolate, te quedas igual. O sea, el chocolate ya está. Es verdad que esos ligeros fragmentos, trazas así aleatorios de frambuesa de ese 2%, a veces impactan con la muela y dan ahí como un toquecito de frambuesa, pero nada, simplemente es algo que dices, oye, quítame esto de aquí. Casi que sobra. Sabe al chocolate y ya está. No es tan fantasioso como los otros que hemos probado. Así que, ¿qué quiero que os diga? El turrón de pisada lunar, puro marketing, un nombre muy chulo, pero más eso creo que no merece mucho la pena. O sea, no sé. A ver. ¿Cuánto azúcar lleva esto? 21 solo y es que más dulce está. Un turrón de chocolate sin más y ya está. De momento es el peor, ¿eh? Esto me parece un nombre chulo, pero ya está, poco más. Vamos a por el siguiente, the next one. A ver, esto me lo como, ¿eh? Confirmamos que el hombre no fue a la luna, porque si no este turrón no existiría. Continuará. ¡Gracias!